Mientras Bolívar, el primer plantel, estaba en el Aeropuerto Internacional del Alto, llegó el nuevo refuerzo para Die Strongets. Le estoy hablando de Fabricio Pedroso, delantero, 23 años, argentino él. Aunque dice que no está para el debut, Die Strongets estará jugando en el inicio del torneo local. Este viernes, frente a Guavirá, acá en el Estadio de Nostiles, el nuevo refuerzo del Tigre es delantero. Y bueno, dice que viene a triunfar acá en la Ciudad de La Paz. Soy un argentino, tengo 23 años. Me gusta jugar delantero por todo el frente de ataque, tanto como izquierda por derecha, he jugado de volante por derecha también. Me gusta jugar suelto por arriba. Bueno, mis características son un poco el tema de la velocidad mía, del tema de los saltos y bueno, de asistir y llegar al gol. Los últimos dos años he estado jugando de titular. No he tenido lesiones, así que la verdad, llego de la mejor manera. Ahora, bueno, he estado entrenando a San Lorenzo Dalmaro, que es el dueño de mi pase. Así que, bueno, he hecho pretemporada. Así que, bueno, creo que esta semana tratar de aclimatarme en hora de esa altura y después, bueno, ya estar óptimo para jugar. La verdad que estar, como te dije, en un club gigante lleno de gente es lindísimo. Jugar con todo el estadio lleno, la verdad que va a ser muy lindo. Así que, como dije recién, uno lo tiene que disfrutar. Voy a tratar de demostrarle a la gente que, obviamente, que acá casi nadie me conoce, pero bueno, creo que la gente se va a llevar lo mejor de mí. Voy a tratar de dejar todo en la cancha, como en todos los clubes donde estuve. He crecido muchísimo estos años, así que, bueno, creo que estoy preparado para jugar en un club grande como este. No, Bri, el torneo comienza el viernes. ¿Estás para debutar el viernes? No, no creo, no creo que llegue para el primer partido. Obviamente que uno va a hacer todo lo posible, pero sí ya para la segunda fecha tratar de estarnos.